Bobolo, dile a los puestos plateños de cuánto es eso, Bobolo, dile. Esta es la muchachita mía, esta tiene 17 pies de largo. 17, la mamá de la de Edi Martilla, dile. Esta es la mamá de la que le enseñó allá. ¿Y esa Bobola de cuánto es? Esta tiene 14. ¡Ey, bia! ¡Susantésimo! Caballadita. Y ve la otra. Esta no se ha mojado todavía. Esta no ha visto agua, Bobolo. Esta no más tiene 12. 12? Sí. Para ir coqueto ahí. Para la mancha. Sí, esta para la mancha. Esta plomada, yo no conozco a nadie que monte una ploma así. Ahí fue yo mismo la monté. Mmm. Aquí mismo. Dale. Sí. Dale ahí. ¿Qué te espera? Ponlo en la paveta. ¡Jesús! ¡Susantésimo! ¡Ey, bia! Recógela, recógela para verte. ¿Qué? ¡Abusadorazo! ¡Jesús! ¡María Santís! ¡Se ven, no olvido, va a abrir el reloje! ¡Oy! ¡Osforo!